y y con arenas en el puerto vean con una ilusión grandísima ir a conocer la isla san lucas el parque nacional isla san lucas uno de los que me hacía falta vamos a ver cómo nos va hoy un día esperemos que nos salga bien todo para ir a conocer la magnífica isla san lucas en el puerto muchísima historia este lugar donde estaba la isla donde muere donde casi mujeres más bien josé león sánchez y la isla de los hombres solos y bueno vamos a estar un rato ahí y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video a la antigua penitenciaria San Lucas el parque nacional número 30 Costa Rica y vamos a conocer mucha historia y mucha también historia carcelaria en particular de Costa Rica no sé si alguno ha venido aquí anteriormente son primerizos primera vez que hayan todo ¿qué hizo? bueno tenemos la entrada principal es bueno que ustedes conozcan de su entorno por eso les venía a hablar obviamente ¿quién hizo esto? los reos exactamente la casita que estaba ya de madera verde esa era la casa de los capitanes ahí vivían los que los que metían y sacaban a la gente el cabotaje era la única forma de salir día marítimo ya saben cuánto duraba dos horas y media tres horas y aquí tenemos un edificio que sufre una remodelación que usted aline y viene siendo un dispensario con la araña no se lo peguen en el pelo chica un dispensario médico venga entonces ¿qué fue? un hospital un evaiz una clínica se daba atención generalizada no era sólo para para reos u oficiales sino que la gente que vivía afuera por eso le estaba hablando y la caballo y así mucha gente que tenía que tener atención médica urgentemente por ejemplo una mujer que está embarazada si usted vive en una isla imagínese salir a Punta Arenas eran varias horas San Lucas un centro de educación ¿verdad? aquí en Buera lo que estaba a este lado era una biblioteca y yo tuve el gran placer de conocer a una de las profesoras que dio clases acá la tuve de vecino a 200 metros de nombre doña Victoria Domínguez el hijito Victoria no podía dar ni victoria siempre decía Toya y con todo cariño y una fiera de comportada y estoy un hueico ¿cómo se sienten? bien bien la comisaría la comandancia la ermita o la iglesia de la virgen de los ángeles están concentrados metidos en la vara la vara la vara la vara la vara la vara y el co! los ángeles tomó una foto a�則án es un hueico es un hueico Entonces, eso quiere decir que alguien lo vio o en un periódico o en la televisión. Vimos que eran aficionados por el que les gustaba el fútbol, de hecho, vieron aquí muchos equipos de primera división que venían a fogearse con los privados de libertad. Venían a mejillar con ellos. ¿Dónde? ¿Está la plaza? La plaza. Sí, teníamos la plaza. Vinieron a la Selección Nacional de 1900 con los que estaban preparándose para el C-58. Ya estamos aquí en una playa paradisíaca de Punta Arenas que se llama Playa Blanca. Esta no es Playa Blanca como la otra que vimos en Puerto Jiménez, Playa Blanca de aquí cerquita de Guanacaste. Y bueno, precioso lugar. Vamos a ir por un almuerzo. Y súper contento. Súper contento. Ya estábamos al frente de nosotros, está la isla San Lucas. Vamos por un filet de pescado. No. 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 Gracias por ver el video.